Desde Popayán nos encontramos en el décimo congreso de gastronomía y ha sido maravilloso porque en este aniversario, en estos 10 años, pues se han concretado muchas cosas que para la gastronomía colombiana o para la cocina colombiana o para comida colombiana o para las cocinas colombianas o como lo quieran ustedes llamar, pues dejan una marca muy importante y son como se dice el punto a seguir en la manera de pensar la cocina. Ahora, el congreso de Popayán no es simplemente una feria de cocina, es un sitio donde se reúne la gente a reflexionar y a pensar la cocina. Y qué mejor que comenzar este día de hoy con uno de los que han sido agasajados, de los que han ganado ese reconocimiento por su labor, por su trayectoria, por su trabajo, como nuestro amigo Julián Estrada. Julián, bienvenido con todo el gusto. Hola hombre, Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, hombre? Muy bien. Disfrutando acá el Parque de Caldas, ¿no? Disfrutando Popayán, que es definitivamente una de las grandes ciudades de Colombia en términos de su hermosura y su calidez, tanto arquitectónica como humana, histórica, cultural, bueno, todos los adjetivos. Me siento muy feliz de estar en su compañía. Gracias, hombre. Usted ha sido una de las personas que ha obtenido ese reconocimiento merecido por el trabajo que ha hecho. Hombre, muy amable, ¿no? Aquí estamos, somos un grupo, hoy estamos en la décima versión de este congreso. Somos diez colegas, digamos, que hemos venido pregonando y defendiendo y resaltando la importancia de la cocina dentro del ámbito cultural colombiano. Bueno, y bueno, no somos quijotes, pero sí somos anchopanzas. Pero algo se ha hecho muy, muy importante. ¿Qué le parece en términos de materia? Hágale. Vámonos a ver lo que sucedió esa noche de inauguración. Bueno, buen apetito, hablemos. Allá estuvo homenajeado este año el chef Juan Carlos Franco. Sí. Lo conoces, amigo suyo, ¿no? Sí, lo conozco, conozco. No somos, pero lo conozco, obviamente, claro que sí. Pues hablamos con don Juan Carlos y veamos imágenes de lo que fue esa noche maravillosa donde comenzó este gran evento, el décimo congreso de gastronomía de Popayán. Dígame que traigo, dígame que traigo a cantar a ti Traigo melodía, de mi piqui, traigo melodía, de mi piqui-piqui La gastronomía es un universo muy grande. Tenemos un legado cultural gastronómico en Colombia gigantesco, inmenso, con una tradición africana, indígena, española y de diferentes países de Europa. Y bueno, esto es lo que compone nuestra gastronomía, ¿no? No podemos hablar solamente de que vamos a hacer cocina indígena porque pues hay miles de sabores mezclados, ¿no? en Colombia y eso es lo que nos hace ricos, la diversidad, ¿no? Bueno, Popayán es una ciudad patriarcal, con una arquitectura muy hermosa, que además tiene una música y es producto de la fusión de razas, de colores, de sabores y pensábamos que así como en el primer semestre existía la celebración de la Semana Santa, que es tan emblemática para Colombia había que crear un evento en el segundo semestre con Guillermo Alberto González, su señora dijimos, creemos un festival gastronómico se convirtió después en congreso gastronómico porque tiene una gran agenda académica los payaneses han hecho una gran labor rodeando a la corporación adicionalmente porque una razón y un epicentro como este hay que defenderlo más allá de cualquier corriente política de cualquier va y ven de los que en nuestros países se ven tantos porque es una razón de ser para el patrimonio inmaterial lo bien es esa inauguración, usted es reunido, feliz, degustando esa comida era la comida conventual ¿qué le parece a usted si hablamos del tema del país invitado, Corea? ay hombre, como dicen los franceses, chapó, me quito el sombrero si le gustó me encantó, me parece, mira, desde Bogotá vi la organización de esa comitiva voy a hablar de sutilezas, pero es que se les veía presentación, se les veía organización la percepción que tengo es que venían muy bien preparados vinieron muy bien preparados para todos los órdenes, es decir para comportarse como grupo humano que es una delegación en el extranjero venían muy organizados en términos de su cocina también en términos de lo cultural ¿cómo fue esa presentación con estos años, haciendo esas artes marciales? las artes marciales llamaron la atención las mesas de esencias y de especias y de productos coreanos llamó la atención el concurso del picante fue todo un éxito la pianista pues ya es decir ya esa pianista fue maravillosa aquí le dieron una le endilgaron un adjetivo muy bello la novia de Popayán la novia de Popayán bueno, lo invito para que veamos un poco de esas imágenes para que escuchemos a uno de los cocineros de Corea y ahora hablamos de la comida de Corea porque no hemos tocado el tema pero hoy tenemos al cocinero uno de los cocineros que hizo parte del equipo que nos va a contar de la cocina lo vi, claro y luego veamos unas imágenes de la pianista vamos, miremos que ojalá repetiré ese concierto con todo el gusto ahora lo... saben vamos, que tenemos que hacer parte del apetira emb vistoro 3 masjones 3 puntas, con toda tapFin si estoy contando y luego larauen preparamos para la vemos la consenvera una nuit va con son las atras en español significa como la tortilla de tres colores y otro plato es fídeo fídeo salteado con las verduras sí y por favor y por favor más para el principal ser yo picante a la parísa y con la de res a vapor serrún 잘 모르고 우린 음식만 했 seria 그런 거죠 2식으로 나왔던 그 수정관 4 sonが는 개피하고 4 생각하고 어 설탕고 다음에 곡감 은은 좀 4 4 El vino fue preparado por la embajada de Corea, por eso no sabe bien, pero este vino es de flambuesa, es dulce y es rojo. Y ellos prepararon ponche de canela para postre, este canela y ginebra. El vino es un edificio muy grande, pero es un edificio muy bonito y me gusta trabajar con los chefs, los cocineros, y la gente es muy amable. Gracias por ver el video. Y la comida de Corea, ¿le parece lo que dijo el chef, le parece lo que fue la presentación de ellos? No, mira, yo en eso tengo siempre, he tenido una posición muy personal y respetuosa. Para mí me queda fácil imaginarme la calidad de los buenos sabores, vi unas presentaciones hermosas, degusté lo que era caliente, lo degusté frío, pero no quiero demeritar y creo que nos trajeron una cocina preciosa. Me llamó mucho la atención la sencillez de sus postres y la contundencia de su buen sabor. Me encantaron también las colas de res y me fascinó también ese cerdo picante. Claro, todo, todo. Bueno, pero también hubo acá una presentación muy importante que fue la nuestra, la de Colombia, el andén del Pacífico, esa riqueza, ese tesoro que tenemos en Colombia. Eso es una idea fabulosa y ojalá la repitan y yo creo que ya en los últimos congresos han venido utilizando la calle y mostrando esa fortaleza de la cocina popular, de las cocineras populares, de las galerías, de los comedores. Y esa es una cocina que tenemos que, afortunadamente, la estamos reivindicando y la estamos llevando a mesa y a comedor. Y bueno, nos falta una que ya hablaremos porque estamos, esa es la clase popular, falta la clase media. Ahí vamos, ahí vamos, pero antes vámonos a ver lo que fue esa presentación de esa cocina del andén del Pacífico, ese para mí, ese maravilloso tesoro que tenemos en Colombia. Fantástico, fantástico. Esa comida, esos mariscos, todo. Los colores, los olores, todo. Todo fue. Fue un acierto. Bueno, realmente, por el número de personas o el tamaño del evento, se hace un prealistamiento con mucho tiempo. Venimos prácticamente cinco días atrás trabajando todos los días, parte de la noche, adelantando, haciendo cositas para el día de hoy, pues sacar realmente la muestra. Es un trabajo que es de mucho esfuerzo y se requiere de mucha gente. Realmente se siente uno muy satisfecho con lo que ha hecho y gracias a Dios, pues ese es el objetivo, de que la gente quede conforme y quede satisfecha. El hotel Dan Monasterio está capacitado para este tipo de evento, es decir, tiene unos jardines muy bonitos, la arquitectura es muy bonita, es muy llamativa, tiene espacio para las 600 personas que han venido al Congreso, porque realmente es un lugar único. Y el personal excelente, un personal de servicio, el personal de cocina, es un personal muy calificado.